El Señor es benigno y justo nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerza me salvó, caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, al reunirnos en la celebración de la Eucaristía en este décimo sexto domingo del tiempo ordinario, traemos todas nuestras intenciones a medida que nos preparamos para escuchar a Jesucristo en su palabra y ser alimentados con su Eucaristía. Ofrecemos las intenciones por todas aquellas personas que están enfermas y confinadas en sus hogares. Y oramos de manera especial también por las intenciones de Janet Domínguez. Pidámosle al Señor que nos reconcilie en su amor al perdonar nuestras ofensas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que es Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, más a los hombres que amo al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, glorificamos, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Señor, tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú, que quitas el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú, que estás sentado a la diestra, ten piedad de nosotros, di gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, más a los hombres que ama al Señor, por mi solo tú eres santo, solo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria, de Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén. Oremos. Oremos. Amén. 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 Del libro de la sabiduría. Amén. 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 misericordia y nos gobiernas con delicadeza porque tienes el poder y lo usas cuando quieres con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta palabra de dios que alabamos señor tu señor eres bueno y clemente tu señor eres bueno y clemente tu señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invoca señor escucho mi oración atiende a la voz de mi suplica tu señor eres bueno y clemente todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia bendecirán tu nombre grande eres tu y haces maravillas tú eres el único dios tú eres bueno y clemente de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y dios que conoce profundamente los corazones sabe lo que el espíritu quiere decir porque el espíritu ruega conforme a la voluntad de dios por los que le pertenecen palabra de dios te alabamos señor aleluya 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 señora Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has revelado tus misterios de tu reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 gracias, Señor. Aleluya, 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 gracias, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, propuso Jesús esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diría a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas. Y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen sus nidos en las ramas. Les dijo también esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina. Y toda la masa acabó por ser fermentada. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas. Y sin parábolas, nada les decía. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la muchedumbre y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron. Explícanos la parábola de la ciseña sembrada en el campo. Jesús les contestó. El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo es el que siembra y es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados para ser arrojados en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, los domingos 15, 16 y 17 del tiempo ordinario traen para nosotros desde el Evangelio de San Mateo una serie de parábolas, comparaciones, historias. Decíamos la semana pasada en la Eucaristía que las parábolas tienen como cuatro elementos que son especiales. Primero que todo, parten de lo familiar. En segundo lugar, son ricas en imágenes, comparaciones, ejemplos. En tercer lugar, tiene cambios repentinos. Y en cuarto lugar, dejan un espacio para diferentes interpretaciones, diferentes aplicaciones. De una manera pedagógica, es como Jesús ejerce este ministerio a través de las parábolas. Y escuchamos hoy una vez más referencias al Antiguo Testamento y al profeta Isaías hablando de cómo es a través de esas parábolas como se anunciará lo oculto desde la creación del mundo. Pues bien, al acercarnos a la celebración de la Eucaristía en este domingo, escuchamos estas dos parábolas más. La semana pasada la del Sembrador. Hoy, una vez más, acerca de las faenas del campo, el trigo y la cizaña. El próximo domingo, escucharemos de una perla escondida, escucharemos de una red, escucharemos de alguien que encuentra un tesoro. Y con todas esas imágenes familiares, con todas esas referencias a algunas de las realidades propias del tiempo de Jesús, Jesús, con esos cambios repentinos, dejaba tanto para sus contemporáneos como sigue dejando para nosotros hoy esa posibilidad de aplicarla como a nuestras realidades concretas, particulares. En el tiempo que estamos ahora, vemos también como algunas de esas referencias y podemos también encontrar en nuestra realidad, en nuestro entorno cotidiano, algunas de esas nuevas aplicaciones, nuevas imágenes, nuevos cambios repentinos y nuevas interpretaciones acerca de esta palabra. Estamos siendo actores, espectadores de situaciones que hablan de esa necesidad que tenemos de sanarnos, de sanar aspectos históricos que han venido ocurriendo a través de los años y cómo han exacerbado como esas heridas que se han hecho manifiestas por estos días en tanta violencia, en una situación de discriminación racial que no hemos visto acabada del todo y que tanto daño sigue haciendo. Para quienes vivimos en esta ciudad de Chicago, este verano ha sido particularmente doloroso por tanta violencia callejera, porque se incrementan los tiroteos, porque muchas, muchas personas inocentes, llevamos como siete niños en menos de dos, tres meses que han sido víctimas inocentes de tanta arma que hay por ahí en la calle y todas estas situaciones podríamos verlas como la bondad y la necesidad que tenemos de sanar y de mejorar a nivel social y ese tipo de cizaña, ese tipo de cizaña por el clasismo, ese tipo de cizaña por la manera como algunos creen que pueden manipular y controlar y hacer lo que se les viene en gana y por todo el daño que eso ha hecho al tejido social en nuestro medio. Y todo esto básicamente se aplica a diferentes escenarios a lo largo y ancho de este mundo. Necesitamos ese esfuerzo, necesitamos ese intento colectivo por buscar alternativas. Necesitamos ser pacientes. El dueño del campo en la parábola de hoy reconoce que no es buena idea tratar de arrancar la cizaña antes de que llegue la cosecha, porque podrá perder gran cantidad de trigo. Al final, separación. De este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo al capítulo 25, por allá en el juicio de las naciones. Al final, la cosecha. Al final, un juicio. Al final, una evaluación para ustedes y para mí de cómo tratamos de aplicar esas enseñanzas, esas historias, esas invitaciones a estar como buenos discípulos y a actuar como buenos discípulos. Pedirle al Señor que nos haga cada vez como más atentos a todas estas situaciones que en nuestro momento actual nos dan como esos referentes a lo que escuchamos en la escritura. Y lo que tenemos que hacer, cuál es como nuestra respuesta, cuáles son las formas de actuar y las maneras como debemos buscar esos cambios en este mismo instante. El Cardenal Zupich en un artículo de esta última semana hacía referencia a cómo ese Espíritu de Dios se mueve de manera activa, de manera dinámica en la iglesia, aún a pesar de los conflictos y de las dificultades que tenemos. Y de cómo es ese Espíritu de Dios el que ha de movernos, el que ha de sacudirnos y entender que somos partícipes de esa misión y que estamos llamados a tratar de ofrecer esos referentes de cambio, de mejores valores, de ser quienes anuncian y denuncian. Somos profetas del siglo XXI y nuestro cristianismo y nuestro bautismo nos dan ese poder, esa identidad. Y de cómo hay gran esperanza, lo vemos desde el punto de vista religioso y tenemos que confrontar como una cosa con otra. En los últimos años, el decrecimiento de la participación de muchos católicos, de 10 católicos, hoy por hoy solamente 8 se confiesan a sí mismos católicos de nombre y solo 2 irán a misa, se confesarán, comulgarán. Estamos en ese reto de cómo reavivar y de cómo ser levadura. Aún ese 20% de los que continuamos siendo más o menos fieles. Recuerden que porque vengamos a misa o porque participemos de la misa, no quiere decir que estamos inmediatamente en el mejor grupo. Recuerden que las iglesias han sido como esa imagen de referencia por allá con el Papa Francisco de una sala de emergencias, un hospital de gente enferma, un hospital de pecadores. Las iglesias ni el cristianismo es como uno de esos museos de santos. Estamos en proceso de mejorar, estamos en proceso de santificación y es ese el gran reto que debemos asumir. Y con esas imágenes también a darnos cuenta de lo bueno, lo esperanzador y lo honesto del mensaje cristiano aquí y ahora, en medio de la realidad que afrontamos, en medio de los retos del momento presente. Y que sea el Espíritu de Dios el que siga liderando a la iglesia y la iglesia somos usted y yo, cristianos. Y la manera como debemos darnos cuenta de lo urgente de nuestra labor. También hay gran esperanza desde la parte secular, podríamos decir, desde la parte social. Esta semana se ha hablado bastante acerca de cambiar aquellos esquemas en nuestra sociedad que tantos años nos han hecho. Cientos de equipos deportivos en este país tendrán que cambiar sus nombres y sus logos porque por muchos años se toleró una especie de racismo, de matoneo, bullying, como le llamamos hoy. Y aún aquel señor por allá, muy poderoso, dueño de un equipo de fútbol en Washington, que a principio de semana decía, en mayúsculas, no cambiaremos el nombre de nuestro equipo para esta final de semana, ya lo tuvo que hacer. Y son esos grupos de jóvenes, son los millennials, son los centennials, los que de alguna manera han jalonado ese cambio. Son muchas de esas mentes jóvenes y más abiertas quienes han puesto el dedo en la llaga. no solamente es motivados por abusos de autoridad o por toda la situación que se ha presentado de segregación racial que ha seguido camuflada en nuestra sociedad. Son muchas cosas a la vez y todo eso se combina. Y ustedes y yo, desde esta óptica cristiana, tener a la vez que ese sentido de esperanza también es sentido de compromiso. Que Jesucristo nos siga mejorando a nuestro discipulado, nos siga dando ese entusiasmo y ese celo por a la vez que profesamos y confesamos y celebramos un nombre aquí, ser agentes y actores de cambio en el entorno social. Que Dios les bendiga. Renovamos nuestra fe cuando decimos a una voz, crea en Dios Padre y Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nosotros no sabemos cómo orar propiamente. Que el Espíritu Santo exprese nuestra súplica por el bien de la Iglesia y de todo el mundo. Y a cada intercesión respondamos, guárdanos en tu amor. Guárdanos en tu amor. Nosotros no sabemos cómo ser pacientes propiamente. Que el Espíritu Santo nos guarde de juzgar severamente a nuestros hermanos y hermanas que hayan cometido errores, incluso a quienes nos hayan herido. Roguemos al Señor. Guárdanos en tu amor. No sabemos cómo perdonar propiamente. Que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza para dar el primer paso buscando reconciliación. Roguemos al Señor. Guárdanos en tu amor. Nosotros no sabemos cómo esperar propiamente. Que el Espíritu Santo nos colme con confianza en el futuro de la Iglesia y de esta nación. Roguemos al Señor. Guárdanos en tu amor. Nosotros no sabemos cómo administrar la justicia de manera apropiada. Que el Espíritu Santo nos haga conscientes de los derechos de las personas y nos disponga a darles lo que les es debido y más todavía. Roguemos al Señor. Guárdanos en tu amor. No sabemos cómo amar propiamente. Que el Espíritu Santo conceda a nuestras comunidades la unidad, aceptación y sentido de pertenencia. Roguemos al Señor. Guárdanos en tu amor. Por nuestra comunidad de fieles de San Padre Pío. En este fin de semana que recibimos la reliquia de Padre Pío que llega a nosotros para que su ejemplo de vida, para que su instrucción y su santidad nos mueva también a perseverar en nuestro discipulado. Roguemos al Señor. Guárdanos en tu amor. Por todas las personas enfermas y por los moribundos. Oramos por las intenciones de Janet Domínguez. Roguemos al Señor. Guárdanos en tu amor. Por todas las personas que han fallecido. Por la pandemia, por cualquier otra enfermedad y por quienes hoy sufren la pérdida de seres amados. Roguemos al Señor. Guárdanos en tu amor. Por nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Guárdanos en tu amor. Padre de bondad, danos la gracia que el Espíritu Santo nos prepare con alegría para el día de la cosecha. Recibe estas nuestras humildes súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús. Jesús viniera que juntas le irías a dar si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estar. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar será en vano, si él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuéntate, dará de que se vive más seguro con él. Amén. Santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia ti, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el mismo remedio en nuestra naturaleza mortal. Y así con lo que fue causa de nuestra ruina, con eso nos diste la salvación en Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro. Por él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. ¡Santo, santo, 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 santo es nuestro Dios! ¡Santo, santo, 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 santo es nuestro Dios! ¡Bendido el que viene en el nombre del Señor! ¡Santo, santo, 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 s cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Santo Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todo el género humano para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo, Cristo de nuevo vendrá. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mire con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu espíritu, Padre Omnipotente, y por la participación en estos misterios, haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con Francisco, el Papa, Blaise, nuestro Obispo, los Obispos Auxiliares, Presbíteros y Diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y nos consagremos plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de los demás, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, los apóstoles y los mártires, San Padre Pío y todos los santos, por quienes te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vémonos fraternalmente. Un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empiedaré en el suelo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te hemos olvidado de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento. Ven, al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 en nuestras manos el pan de la eternidad, aleluya, 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 tristeza y dolor Corre por nuestros labios, pureza y amor, trae nuestro Señor Viene mi amor, y Él pone en nuestras manos el pan de la comunión Viene mi amor, y Él pone en nuestras manos el pan de la comunión Oremos Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una nueva vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Querida comunidad de San Padre Pío, antes de la bendición final Como mencionábamos en la oración de los fieles La alegría que compartimos con ustedes de tener en este fin de semana Acá en la parroquia, ya definitivamente la reliquia de San Padre Pío Estamos en el proceso de completar el espacio El nicho donde estará la reliquia expuesta para generación de toda la comunidad Y poco a poco, como hemos venido diciendo ya en varios domingos Seguir construyendo esta nueva realidad en la fase tercera de Renueva mi Iglesia para nosotros Muchas otras comunidades a lo largo de la arqueócesis todavía están en el proceso Nosotros con la fase tres de construir una nueva realidad Vamos completando la campaña de Renueva mi Iglesia También recordarles que la comunidad filipina comenzará este domingo Con la Eucaristía a las cinco de la tarde De este modo ya tendremos cinco de las ocho celebraciones Que tenemos originalmente planeadas en el calendario Para Eucaristías de fin de semana Y recordarles también entonces el estar consultando periódicamente la página web Todavía tiene que ser la de San Hillary Porque la página web de San Padre Pío aún está en construcción Pero desde la página web de San Hillary y el boletín La información más actualizada que podemos traer a ustedes Con relación a las celebraciones de los sacramentos de la confirmación Durante el mes de septiembre Y de las primeras comuniones durante el mes de octubre Tengan una semana bendecida por Dios para ustedes y para todas sus familias Los acompañe siempre El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Demos gracias al Señor Si tuvieras fe con el granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe con el granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a tu familia Cambiense, 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 cambien ya Le dirías a tu familia Cambien ya, cambien ya, cambien ya Y tu familia se cambiará, cambiará, cambiará Con el poder de Jesucristo tu familia cambiará Y si tuvieras fe con el granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esta iglesia Cambiense, 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 cambiense Tú le dirías a esta iglesia Cambien ya, cambien ya, cambien ya Y la iglesia se cambiará, se moverá y cambiará Y esta iglesia cambiará, se moverá y moverá Con el poder de Jesucristo Esta iglesia se cambiará Con el poder de Jesucristo Esta iglesia crecerá Si tienen fe crecerá, crecerá, crecerá Esta iglesia crecerá Con el poder de Jesucristo Amén